Los rumores, Sarita Sosa ya había votado al vago de su marido. Pasaron muchas cosas, pero no tenemos una relación. Las motos del marido de Sarita ya no están aquí, ya no está la camioneta. Hay cosas que igual no se resuelven de un día para otro. Sarita Sosa, hija de José José, ¿estaría en proceso de divorcio tras nueve años de matrimonio? Además, ¿corrió a su esposo de la casa por vago? La vida de Sarita Sosa no ha dejado indiferentes a propios y extraño, puesto la joven ha logrado crear controversia desde que su padre, el denominado príncipe de la canción, aún estaba vivo. Muchos podrán recordar cuando José José hizo de todo para intentar impulsar la carrera de su hija menor en el mundo de la música, cosa que jamás pudo lograr. Ahora, a cuatro años de la partida del cantante, la joven continúa dando de qué hablar. La hija menor de José José, Sarita Sosa estaría confrontando problemas con su esposo Jimmy Ortiz, con quien se casó en 2014 y tiene una hija. Javier Seriani contó los contratiempos maritales de Sarita Sosa luego de visitar su casa, misma que era de José José en Estados Unidos. El conductor del programa de YouTube mencionó que llegó ahí porque había rumores de que Sarita había corrido a Jimmy, venimos a comprobar los rumores que nos llegaron de que había echado de la casa al vago de su marido, dijo. Según Seriani, Sarita le había comprado a su esposo algunas motos y autos, mismos que eran visibles cuando éste llegó a visitar su casa. Sin embargo ahora las cosas son diferentes, cada vez que venía yo, se veían dos motos, una camioneta y un coche que no era éste, Sarita Sosa se acaba de comprar un Tesla. La realidad es que las motos del marido ya no están, la camioneta tampoco, quiere decir que los rumores son ciertos, indicó. Según declaraciones del comunicador, Sarita Sosa se habría cansado de su esposo, quien fue acusado de ser un mantenido. Esta no es la primera vez que algún medio de comunicación filtra que la pareja estaría teniendo contratiempo, puesto alrededor del año 2021, el medio TV Notas lanzó en exclusiva que la hija de José José estaría pensando en divorciarse de su esposo, pero había evitado hacerlo, puesto éste le pedía la mitad de todo su dinero. Incluso, una fuente se acercó a la revista de farándula mexicana y llegó a revelar que había fuertes desacuerdos entre los dos, al grado en el que ambos estarían viviendo un infierno por permanecer juntos, incluso surgió la noticia de que en un comienzo, José José no habría estado de acuerdo en que ambos estuvieran juntos, pero finalmente terminó por aceptarlo e incluso los apoyó para que se casaran. En aquel entonces, la fuente llegó a mencionar que el esposo de Sarita no era una buena persona e incluso fue descrito como alguien, mantenido, y, atenido, hecho que ya habría sido notado por Sarita, por lo que habría intentado tomar distancia de él. El informante llegó a mencionar que la hija de José José notó que su marido era alguien muy, flojo, y, bueno para nada, pero hasta el momento, ella no se había dejado de él. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.